Recuerdo que Una carrera en el fútbol, tras el balón, con él crecí, y un día vi que se cumplía su ilusión, de verme al fin, un jugador, que debutaba en la primera división. Tiempo pasó, alguien llegó, con un contrato y de crema me vistió, y así llegué, a este país, donde la gente me entregó su corazón. América, lleno en mi pecho los colores de América, confía, juega y se entrega en América.